Hola, te habla el diácono Julio Reyes, de la parroquia del Buen Pastor. Y quiero darle un mensaje especial a esta familia del Canal 41 en este tiempo de Pascua. Que la luz de la esperanza ilumine tu corazón. Que la luz de la compasión acaricie tu ser. Y que la luz de Cristo te bendiga en todo momento. Felices Pascuas de Resurrección. Solo tres días le bastó y una gran roca se murió. Jesús con poder resucitaba. Cristo ha resucitado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!